por el incendio forestal, incendio pastizal allí dentro del parque industrial y lógicamente estoy hablando de pastizal pero que también aparentemente según el reporte de bomberos se incendió una parte de uno de los depósitos en donde había felizmente bidones vacíos de agroquímicos de esta, o si no si, o si no, no gendimos a Inaral esa fue la preocupación, rápidamente convocaron a varias compañías de bomberos voluntarios para tratar de luchar contra el fuego y llegaron allí estoy hablando de compañías por ejemplo de Ñembu allí la misma zona de Villeta, de Nueva Italia, de Panet, por todos lados convocaron lógicamente estamos hablando del parque industrial donde hay pero estamos hablando de varios depósitos allí una extensión enorme de predios está ya la parte donde estamos observando en imágenes la parte prácticamente colindante, la parte de atrás ya porque lógico, no nos permitieron ingresar allí estamos hablando de una propiedad privada no nos permitieron ingresar hasta el tema de los depósitos pero si nos llevaron hasta este sitio, hasta este lugar que estamos observando en imágenes así estaba el fuego y los bomberos luchando contra este siniestro te iba a decir Rodolfo, estaba mirando como luchan los bomberos con este siniestro eso te iba a decir, golpean el fuego para apagarlo porque justamente estaban diciendo desde los bomberos voluntarios que no tenían suficientes implementos para pelear en tantos incendios esto que es cansador encima del fuego, el calor, el uniforme que ellos tienen no, entonces de Yucate de Yucate del fuego, el calor, el humo no puede ni dañarte después no puede estoy hablando de que nosotros nosotros nada más que estábamos ahí cerquita nada más como nos afecta imagínate allí trabajando no, 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 no ahora es la bucha ahora es la bucha hablando de bucha ahora, esos elementos que usan tipo huachas que son tipo ya he chupé a ver tipo cuerina pero que ellos luego tienen ellos preparan ellos preparan esto para precisamente luchar estos son los bomberos forestales que ellos tienen como elementos de trabajo no, yo pensé que era tipo rama cosas así no, no, no una cuerina húmeda tipo cuerina húmeda ah, ya, correcto y por eso golpean y evitan que escurra el fuego correcto yo pensé que era tipo una rama de algún árbol no, no, no para nada una especie de cuerina mojada ok, ok, ok excelente y con eso o sea porque mangueras y eso no, no, no llega sí, no, y llega de repente hay sitios que difícilmente lleguen los carros hidrantes ¿verdad? en la zona muy alejada a veces dependiendo del lugar acá sí podría haber llegado pero ya estaban cuando nosotros estábamos por salir estaban llegando allí carros hidrantes para apoyar el trabajo de estos los los que estaban trabajando con con las huachas ¿verdad? está la camión de bomberos voluntarios PSG pero esto pico es provocado por personas inescrupulosas como me dice mi amigo Luis Codas o son incendios forestales realmente y mira que por el camino nosotros veníamos estoy hablando porque acortamos distancia fuimos hacia el lado del liceo militar hasta llegar a la zona de billetes y por el camino nosotros cuando cruzamos ahí veíamos un incendio chiquitito así y ahí hay carros bomberos ahí no por todos lados es terrible estoy hablando solamente una zona ¿verdad? pero los bomberos están pidiendo auxilio en todo prácticamente en todo el país acentuando precisamente seguramente Alto Paraná y Tapúa en donde no se registran porque hay humedad yo vio ayer en días anteriores también hubo lluvia entonces hay humedad más humedad pero esta zona es mucha sequía entonces muy rápido y por eso están acuartelados justamente desde el jueves por la magnitud de los incendios y la cantidad que hay no dan abasto lastimosamente los bomberos voluntarios es un trabajo repetimos voluntario como su nombre lo dice esto continúa yo creo que están trabajando todavía en la zona porque nosotros acabamos de llegar de la zona de Villeta recientemente estas imágenes al menos son de reciente ponerle una hora y media aproximadamente siguen trabajando allí en el lugar de varios porque estamos hablando del parque industrial allí de la zona de Villeta ¿pállame a Cuchara? no te iba a decir en Mondo Joiteina o yo en Mondo Joiteio en Mondo Joiteio o sea el sexto día de la noche Romina Escobar bombero voluntario bombero voluntario solo quema de pastizales de lo que sería el parque industrial y parte de un depósito abierto en una de las empresas pero afortunadamente solo afectó material ya en desuso digamos y hay unos cuantos compañeros camaradas de varias ciudades que nos están ayudando ya prácticamente controlado esa zona ahora queda controlar estos pastizales que vienen de fondo para evitar que crucen a otros sectores de empresas es muy amplio el predio ¿no? si abarca todo el parque industrial sería un predio compartido por varias empresas me imagino que ha de haber digamos maquinarias también eventualmente en riesgo si es que no se controla esto la mayoría la mayoría la mayoría de las empresas que tenemos alrededor ya tomaron sus debidas precauciones muchos también ya nos proveyeron de toma de agua para recarga de los hidrantes de los camiones hidrantes y eso por el momento no se registran más predios que a peligrar más que el que ya afectó que ya está siendo controlado como dije ¿el área de depósito consumido de qué área hablamos? es un depósito abierto nomás con bidones bueno la verdad que ya te voy a ver la información exacta porque como ven no estoy ahora mismo necesitando